El ministro de Transporte dijo que se tiene diálogo periódicamente con la Intergremial de Transporte, gremial reconocida y que representa a todas las asociaciones del país. Rossi dijo que se busca combatir la informalidad y el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, si solo se reivindican derechos y no se asumen las obligaciones, existe la necesidad de cumplir con las normas que están establecidas y cuando no se cumple con esas normas, se establecen multas. No creo que nosotros tengamos que responder a declaraciones y amenazas. Nosotros tenemos los organismos incluso funcionando donde los propios propietarios del camión tienen representación. Por lo tanto, están los organismos funcionando y están atendiendo los temas que merecen atención de la mayoría. No de algunos que con prepotencia quieren imponer su razón. El jerarca dijo que se tomarán medidas para permitir la libre circulación. A veces confundimos y lo que es un derecho que todos los uruguayos tenemos que defender, lo transformamos en un abuso donde perjudicamos a otros a través justamente del ejercicio de la prepotencia, del atravesar un camión e impedir que funcione el puerto o impedir que circule libremente los ciudadanos. Desde luego que vamos a hacer todo lo posible dentro de la ley para impedir eso. Rossi se refirió a la preocupación de los transportistas por la paralización de un 40% de su floca. Ahora estamos pasando unos meses de dificultades, de frenos, de dificultades económicas, que se suman a las dificultades que nos puso el clima. Y bueno, son momentos difíciles que no se pueden resolver por decreto. Tendremos que comenzar un proceso que nos permita volver a crecer en materia de producción.